¿De qué vamos a hablar en este día? Vamos a hablar de un tema primoroso, muy bonito. Qué lástima que todas estas culturas están desapareciendo, pero si hay alguien que trata de rescatarlos es la Asociación Urme de Jalisco. Así es que están con nosotros la licenciada Analuz García Calleja. ¿Cómo estás Analuz? Buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias Marujita por la invitación y bendito sea Dios, estamos bien iniciando esta semana muy agradable contigo y gracias por darnos la oportunidad de transmitir por medio de la Asociación Gourmet de Jalisco los conocimientos de nuestra gran y vasta gastronomía. Muchas gracias. Y también está con nosotros la licenciada Wendy Gray Osuna, ella es jefe de promoción turística de aquí de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás Wendy? Muy buenos días, bienvenida. Marujita, buenos días, gracias a ti por la invitación, a todos tus radioescuchas por estar hoy compartiendo un tema que se me hace muy muy interesante, como tú lo has dicho, lo que son nuestros valores y bueno, toda nuestra cultura y tradición prehispánica. Exactamente, pues vamos a hablar de la cocina prehispánica y como les di a la Asociación Gourmet, de lo cual las dos licenciadas tienen, están con nosotros en la asociación, vamos a hablar de la cocina prehispánica. La cocina prehispánica, como dice su nombre, es una cocina que se toma desde antes de la llegada de los españoles, pero precisamente no es la cocina en sí, no es las recetas en sí, sino que son los ingredientes, todos aquellos ingredientes que a través de tantos miles de años se han podido conservar y se siguen comiendo no solamente en México, sino en muchísimas partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, pues la base de nuestra alimentación, que es el maíz, tenemos el chile, los frijoles, tenemos el nopal, tenemos frutas, un sinfín, vegetales, un sinfín, tenemos muchísimas leguminosas y eso es México, tenemos el chocolate, tenemos la vainilla. No hombre, México realmente es una cosa primorosa y por eso en muchas partes del mundo lo representan como un gran cono de la abundancia, además de que nuestra forma de la república tiene la forma de un cono y de ahí salen y salen y salen y salen frutos y salen un sinfín de cosas. Para nuestros amigos que nos escuchan allá en la Unión Americana y que tanto nos piden recetas mexicanas, yo creo que este programa les va a interesar muchísimo porque vamos a estar hablando precisamente de eso, de la cocina mexicana, pero con ingredientes de la cocina prehispánica. Así es que vamos a comenzar. Voy a comenzar con Wendy porque Wendy el viernes estuvimos junto a la asociación Gourmet y me estaba platicando de un chile, Wendy. Sí, te estaba platicando de un chile que una amiga me lo dio a conocer, que es un chile rayado. Precisamente este chile se da por la huasteca y a mí me llamó mucho la atención porque es todo un proceso de elaboración del chile, ¿verdad? Porque lo cortan, lo recolectan y aparte lo entierran. Cuando vuelven a desenterrar este chile, el chile aparece rayado. Su sabor es muy peculiar y aparte muy picoso. Entonces, tenemos una gran variedad aparte de chiles en nuestro país, que muchos de ellos ni siquiera conocemos nosotros en su totalidad, ¿verdad? Pero este fue muy peculiar, fue muy peculiar y como tú también nos comentabas, Marujita, bueno, que también es parte de lo que es este, los chiles ahumados, exactamente, de los chiles ahumados. Pues bueno, entonces, como ves, en México tenemos un sinfín de chiles. Hay chiles en el norte, en el sur, en las costas y entran dentro del tipo de chiles más picantes o más picosos de todo el mundo. Así es que podemos hablar de los chiles, podemos hablar, como les decía, del maíz, podemos hablar de tantísimas cosas. Pero, Ana Luz, tú coméntanos las recetas que traes de qué son. Traemos tres recetas que posteriormente se las vamos a dar a conocer por medio del internet. Estas recetas son básicamente un caldo de piedra. Ah, muy bien. Es un caldo de piedra de la región Chinaltelca y Oaxaca. En Oaxaca, sí. En Oaxaca. Tenemos, también traemos otra que es una sopa milpa, que esta receta viene siendo maya zapoteca. Sí. Sí. Y por último les vamos a dar una receta, todas muy sencillas, ¿eh? Que es exclusivamente de Yucatán, que vamos a hablar de los papatzul. Ah, sí. De la región de los papatzules. Sí. Entonces, yo considero que algo muy importante, Marujita, que la comida prehispánica siempre fue muy nutritiva. Ah, claro. Muy nutritiva, por eso no había tanta obesidad como ahora la tenemos. Claro. Y que realmente era fresca, que se recolectaba en el día y se preparaba. Entonces, yo creo que es importante que regresemos un poquito a esas raíces, que empecemos a tener la cultura de volver a cocinar como lo hacían nuestras abuelitas, como lo hacían nuestras mamás. Porque ahora, desafortunadamente, las madres modernas, por la misma inercia de la actividad, nos vamos con los congelados precocidos. Y eso es lo único que hace, es con tanto saborizante artificial, con tantos conservadores, lo único que hacen es que la gente tengamos y cambiemos de metabolismo y eso nos produce una obesidad más. Exactamente. Pues sí, es que, y fíjate que inclusive yo estudiando lo de la cocina, esa fue una conclusión mía, pero por ejemplo a mí, yo siempre se los he dicho aquí en el radio, me ha llamado siempre mucho la atención la comida macrobiótica. La comida macrobiótica, la esa la inventaron allá en el oriente y hablan del yin y del yang, que nosotros aquí teníamos como caliente y frío, sí, en nuestra cultura mexicana. Pero es muy importante porque en esta en esta forma de comer de los macrobióticos, dice no comas lo que no produce el lugar donde tú vives, porque nos traen comida de tantos lugares tan lejos que estuvo, te la traen verde, la hacen que se madure artificialmente, luego la congelan, luego la descongelan. Es decir, todo ese proceso, quieras o no, va dañando tu organismo. En cambio, si nosotros consumimos, como hacían los prehispánicos, como tú dices, comer lo que tenemos nosotros en casa, inclusive nosotros hemos estado también abogando mucho, porque las azoteas de sus casas aquí en Guadalajara se conviertan en esos pequeños lugares donde puedas cosechar jitomates, donde tengas, hay bueno, hay tantas cosas que tenemos, pero nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momentito con ustedes. Son las 11 de la mañana con 20 minutos y continuamos con tu programa de Con Sazón a la Mexicana. Bueno, tenemos para ustedes, ¿qué es lo que tenemos, Ana Luz, por favor? Señor, ¿qué te parece, Marujita? Aparte de representar y de estar en la Asociación Gourmet de Jalisco, muy orgullosa, estamos también en el restaurante La Fonda San Miguel Arcángel. ¿Y qué te parece si regalamos tres cortesías de desayunos dobles para las personas, no sé, que hagas algún sorteo, como tú lo consideres, y les damos un 10% de descuento, que digan que lo escucho aquí en tu programa, en Con Sazón a la Mexicana, a las personas que vayan al restaurante. ¿Te parece muy bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la pregunta para ustedes, para que puedan participar es, acabamos de nombrar hace un rato la base de la alimentación mexicana. ¿Cuál es la base de la alimentación mexicana? Si lo escuchaste, si lo sabes, comunícate con nosotros, 3122-1190-3647-1888, www.radiamujer.com.mx, y si quieres mandar un mensaje vía celular, XC-Triple-B, nombre, mensaje y 30500. Pero, este, vamos a dar una receta y luego entramos contigo, Wendy, para que nos cuentes de una cosa muy bonita que había en esa época, ¿te parece? Claro que soy, María. Bueno, comenzamos con la sopa de piedra, que actualmente, les quiero comentar, que la sopa de piedra, siendo comida prehispánica, ahorita, en este momento, en estos tiempos, son una de las bases de la gastronomía turística de la zona que tú nos estás hablando. Adelante, Manojita. Es algo muy sencillo, empezamos con los ingredientes, ¿te parece muy bien? Son 300 gramos de pescado pargo, 200 gramos de chacal o langostino de río, que eso lo podemos cambiar ahora en la actualidad, si tú me lo permites, para que sea un poquito más contemporáneo, por camarones. Sí. Podrían ser camarones. Dos piezas de tomate guaje, una pieza de zanahoria, una pieza de calabaza. Anteriormente, no se utilizaba la cebolla, pero ¿te parece si le damos un toque con la cebolla, para que se acitrone? Sal de grano al gusto. Dos chipotles adobados. Tres ramitas de cilantro. Una piedra de río grande, de preferencia, si la pueden conseguir, para que le den el toque prehispánico y un litro de agua. Muy bien. Repetimos los ingredientes o vamos al procedimiento. Vamos al procedimiento. Al procedimiento. Se pone a fuego directo la piedra de río, que eso es algo muy importante. Aproximadamente una hora antes de preparar. Se pica la zanahoria, la calabaza y la cebolla en cuadritos finamente. Y a su vez se va picando en cuadros el tomate y el pescado. Se vierten los ingredientes y con mucho cuidado, posteriormente se pone la piedra. Ya que al estar en contacto con el agua, va a soltar mucho vapor y hay que tener la precaución de retirarnos. Sí, y prácticamente es todo, Marujita. Sí. Y tienes una deliciosa y nutritiva sopa con el pescado, con el camarón, con la zanahoria, con la calabacita. Totalmente. Y esa la podemos hacer en un promedio de 15 minutos aproximadamente. Sí, fíjate que esa es una sopa bien interesante y bien, me encanta. Porque a la hora que se mete la piedra tan caliente en el líquido, empieza a burbujear y empieza a salir muchísimo vapor. Y eso hace que los ingredientes que tú acabas de mencionar se cuezan en un momento, porque el caldo se pone caliente, caliente. Y luego ya se sirve con lo que quieras. Allá le ponen mucho epazote, tú le puedes poner cilantro. Tienes ya que sazonarlo al gusto y tienes una sopa deliciosa. La piedra tiene que estar bien limpia. Es lo que te iba a contar, bien desinfectadita, bien lavada. Exactamente. La verdad, para que no haya ningún problema de contaminación cruzada a la hora de estar manejando los alimentos. Exactamente. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con Wendy. A ver, Wendy. Sí, Marujita. Yo sí quería comentarles algo. Bueno, no quiero dar la respuesta de tu pregunta. Pero mucha gente piensa que en la época prehispánica solamente nos limitábamos a esos tres alimentos. Yo sí quiero hacer referencia que de acuerdo a las crónicas que nos han llegado de cronistas como Bernardo Díaz del Castillo o Bernardino de Sagún, nosotros conocemos a un mercado como el de Tlatelopco que cuando llegaron los españoles quedaron impresionados. Había calles simplemente de puras aves, desde faizanes, pájaros de todos colores. ¿Sabían qué es lo que más me gusta de la llorona? Aquella parte que dice, tres golpes le di al candado llorona. Esa que dice, tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Es muy bonita la llorona. Muchas gracias, Charo, por esta canción tan bonita. Y tenemos un enlace viva telefónica con la licenciada Lupita Cruz. Ella es la tesorera de la asociación Gourmet. No pudo venir, pero nos va a pasar una receta. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Marujita, muy buenos días para ti, para todo tu auditorio. Muy contenta de estar aquí conectada contigo en tu programa. Y bueno, qué padre que están hablando de la comida prehispánica, Marujita. Muchas gracias. A ver, ¿qué receta nos vas a dar? Nos vas a dar una salsa, pero nos vas a explicar de qué trata esa salsa. Mira, les voy a hablar un poquito de historia de lo que son los chinicuiles, que es el ingrediente principal. El gusano de maguey rojo o chinicuil es un alimento que data desde la época prehispánica. Sí. Se consideraba un manjar que solo lo consumían los emperadores aztecas. Sí. Hoy por hoy es calificado como un platillo exótico y caro. Sí. Sin embargo, bueno, se puede utilizar desde en una tortilla recién hecha, como en una salsa, en tamales, de muchas formas. Yo hoy, Marujita, les voy a dar una receta de cómo utilizar los chinicuiles de maíz riquísimos en proteína en una salsa. ¿Cómo se llama la salsa? Mira, la salsa es de chinicuiles con chilcópil. ¿Con qué? Chilcópil. Chile, chilcópil. Así como los chinicuiles son del centro del país, principalmente en el Estado de México, ya los podemos encargar aquí en nuestro mercado de abasto. O, este, en el DF también los tienen, que es en el mercado San Juan y en el Sonora, que esos son, de los que tienen muchas cosas prehispánicas, Marujita. Sí. Bueno, entonces, les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar. Muy bien. Y lo fácil que es prepararlas, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a necesitar 30 piezas de chinicuiles. Gusano de maguey rojo, que es diferente al blanco. Vamos a necesitar media cebolla morada, de tamaño mediano, ¿verdad? Ajá. Un diente de ajo bien pelado. Sí. Dos piezas de choconocle. Vamos a dar una opción para el chile, Marujita, el chilcópil. Son seis piezas, si no encuentran nuestras amigas el chilcópil, se puede utilizar tres piezas de chile pasilla y tres de chile ancho. ¿Tres pasillas? La mezcla del chile pasilla y del chile ancho nos da el sabor del chilcópil. Ah, muy bien. Entonces, podemos sustituirlo, seis piezas de chilcópil o tres piezas de pasilla y tres piezas de chile ancho. Sí. Sal de mar al gusto y tres piezas de jitomates bien rojitos. Ajá. Entonces, Marujita, vamos a utilizar nuestro comal. A los chinicuiles nada más se les da una enjuagadita en agua corriente y se dejan secar para ponerlos directamente en el comal. Los chinicuiles deben de estar súper tostados hasta que se inflen y se hacen crujientes. Sin que se quemen, nada más se inflan y quedan tostaditos, tostaditos, se deshidratan en el comal. Ajá. Los vamos a reservar y después vamos a poner en el mismo comal los chiles, cuidando que no se quemen, los jitomates partidos en cuartos. Los choconocles pelados y sin las semillitas del centro, también cortaditos en cuartos. ¿Sí? Ya que lo tenemos, Marujita, de preferencia hay que hacer esta salsa en un molcajete. Eso le da un sabor exquisito. Si no tenemos molcajete, pues bueno, en una licuadora, nada más que no pasemos de nueve segundos en la licuadora para que nos quede amartajada. Claro. Entonces vamos a agregar la cebolla, el ajo, los jitomates, los choconocles y los chiles asados. Todo lo vamos a amartajar. Y ya que está bien amartajadito, Marujita, en ese momento le ponemos sal al gusto y los chinicuiles encima de toda la salsita. Puede servirse en una cazuela de barro o dejarla en el mismo molcajete. Ay, muy bien, Lupita. Ay, sí, y eso, Marujita, con unas tortillitas recién hechas del comal. No, hombre, pues olvídate. Bueno, como decía mi abuelita, y mi pulque, mi curadito de tuna, ya estoy armada. Muy bien, Lupita, muchísimas gracias, Lupita. Sentimos que no puedas estar con nosotros, pero sabemos que estás estudiando. Sí. ¿Dónde estás? Y bueno, aquí ya me oyeron mi receta, ya se les antojo. Ya la tendremos que hacer, Marujita. Y sobre todo, muchas gracias aquí por motivar a toda la audiencia que preparen cosas y guisados, alimentos, con todos los ingredientes que México ha aportado al mundo. Pues muchas gracias, Lupita. Gracias, hermoso. Un beso a todo tu auditorio. Gracias, nos vemos, bye. Bueno, ya escuchamos a Lupita, no nos escuchó, que le preguntábamos que dónde estaba, que estaba estudiando, pero bueno, ha de estar, está en clase, entonces no puede estar hablando mucho. Pero, esto fue el chimicuil, que estábamos hablando de comida prehispánica. Pero tú, Wendy, nos tienes otra receta. Sí, yo les quiero dar la receta del huitlacoche. Bien, huitlacoche viene de una palabra náhuatl, huitl, que es este, desecho. Sí. Y realmente se conocía como excremento de los dioses, ¿verdad, Marujita? Sí. Entonces, yo quiero darles la receta de huitlacoche en tostadas. Primero, es, este, una taza de huitlacoche muy bien lavadito y cortadito. Media cebolla morada. A ver, espérame. Media cebolla morada. Morada. Dos jitomates. Dos jitomates. Medio diente de ajo. Medio diente de ajo. Y cinco ramitas de epazote. Esto va a variar de acuerdo a las personas y el gusto que tengan, porque como saben, el epazote, pues, es muy fuerte, ¿no? Es fuerte. Pero le da un sabor inigualable. Este, primero ponemos a citronar en aceite de oliva la cebolla y el ajo. Sí. Ya cuando esté muy, muy, muy bien acitronada, le agregamos, este, el jitomate. Se le agrega el jitomate. Y por último, le agregamos, este, el huitlacoche. Ya cuando veamos muy bien cocinito el jitlacoche, va a soltar un poquito de, este, de juguito. Dejamos a fuego lento todo esto. Y ya al último, le agregamos el epazote. Yo le recomiendo a las personas que no le guste mucho el epazote que las pongan las, las hojas completas. Pero a las que sí le gustan, que se los partan. El epazote de todos modos le da un olor y un color, y este, y un sabor inigualable. Pero sí, este, hay muchas personas que sí lo consideran muy fuerte. De todos modos, el huitlacoche de por sí es fuerte. Por eso, lo recomendamos que se, este, sea en tortillitas, o en unas tostaditas, o hasta en unos totopos los pones arriba del huitlacoche y bueno, es riquísimo. Ah, pues muy buena receta. Estamos teniendo muy buenas recetas para ustedes. Y la señora Beatriz dice, la piedra es por cada plato o en una piedra con cazuela. No, 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 no. Es en la cazuela donde se pone el agua, ahí se le pone la piedra. ¿Y para cuántas personas es, Ana Luz? Estaríamos hablando para un promedio de tres, máximo cuatro personas aproximadamente. Te llama la señora Yolanda desde Ajijic y dice, saluda a las invitadas de Amarujita, el programa está muy bueno. Muchísimas gracias, señora Yolanda, un placer, este, saludarla. Y a todos nuestros amigos de Chapala, de Ajijic, de Jocotepec, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros continuamos esto y fíjense que si nos vamos de la comida prehispónica, le damos un salto ahorita rapidito, pero vamos a regresar con la prehispánica. Entramos a lo que viene siendo la cocina mexicana contemporánea, que el huitlacoche se convierte ya en crepas. Y la crepa de huiclacoche es una cosa deliciosa, se convierte en un quich de huiclacoche y realmente es fabuloso. Entonces podemos hacer con nuestra comida prehispánica, podemos hacer comida de alto, de alta comida mexicana con los ingredientes que tenemos de hace miles de años. Estamos en Radio Mujer, estamos hablando de la comida prehispánica, nos vamos a un chiquitito corte y volvemos en un momentito con ustedes. Volvemos. En Radio Mujer son las 11 de la mañana con 50 minutos y estamos hablando de la comida prehispánica. Ya les pasamos una sopa de piedra, les pasamos el huitlacoche, pero también quiero hacerles mención que la sopa de milpa que nos vas a dar ahorita realmente es una muestra de lo que viene siendo nuestra cocina. Si quieres comenzamos con los ingredientes. Claro que sí, Marujita. Vamos a tener seis piezas de flor de calabaza. Aquí hay algo muy importante para el manejo de la flor de calabaza. Hay ocasiones que los gusanitos se esconden en la flor. Sí. Por favor, abran muy bien el capullo, enjuáguenla muy bien, porque de veras, a mí me ha pasado que se esconden también los gusanitos, que ya cuando los vamos a servir es cuando desafortunadamente le toca a alguien y al más quisquilloso. Y empiezan a flotar por ahí los... Sí, es cierto. Entonces serían seis piezas de flor de calabaza, 150 gramos de calabacita ya previamente cortada en cuadritos, 50 gramos de champiñón en láminas, en láminas, viene siendo prácticamente lo más delgadito que puedan ustedes cortarlo. Y poner otros 50 gramos de otro champiñón, que este ya sería como una combinación ya más contemporánea de la cocina, ya sea una seta, ya sea algo que les guste a ustedes para tener dos mezclas de hongos diferentes. Y vamos a poner un elote desgranado, por favor, les suplico de la manera más atenta, todo natural, todo natural, no que la latita, porque la lata, el elote lo hace dulce, entonces pierde el sabor de la consistencia de la sopa. Un elote desgranado, un amarrado de epazote, como comentaba Wendy, yo lo hago como amarradito para que no se vaya el epazote y a la gente que no le guste no le vaya a tocar degustarlo. Entonces una vez ya que esté bien cocido se quita el amarradito. 5 chiles chipotles secos, si se le hace muy picoso 5 chiles, que no coman ustedes mucho chile, unos 2, un poquito de sal al gusto y para decorar 150 gramos de aguacate. ¡Ay, qué rico! Entonces volvemos a lo mismo que es una comida totalmente nutritiva. Vamos con el procedimiento que es cocer el elote en agua con un poco de sal. Recuerden que como eso lo vamos a cocer primero porque es un poquito más duro para cocerse. Cuando esté a 3 cuartos de su cocción, vamos a agregar el chile chipotle, la calabaza, después los champiñones, el epazote y por último la flor de calabaza. A ver, entonces cuando esté a 3 cuartos de su cocción se le agrega el chile, la calabacita. Sí, calabacita cortada, sí, ¿qué más? Agrega después los champiñones, recuerden que como es lo último que se cuece más rápidamente por el jugo que tiene, hay que ponerlo como último el epazote y la flor de calabaza. Y ya vamos a agregar el agua al gusto. Su sal, para darle el sazón, la dejamos servir, que será unos 2-3 minutos Marujita y tenemos una sopa deliciosa. A la hora de servirla la podemos decorar con unos cuadritos o con unos mariposas o gajitos de aguacate y delicioso. Y totalmente nutritiva, vegetariana y natural. Muy buena, la sopa de milta. 6 flores de calabaza, 150 gramos de calabacita picada, 50 gramos de champiñones, 50 gramos de setas puede ser. Sí. Un elote desgranado, un amarradito de pasote, 5 chiles chilpotles, si se te hace muy picante puedes ponerle la cantidad que quieras y 150 gramos de aguacate. Así es. Muy rica la receta. Muy buena la verdad y estas recetas las van a poder ver ustedes ahí en nuestra página para que la puedan tener. Y recuerden que una de las cosas que siempre tenemos nosotros aquí en Jalisco, sobre todo como costumbre, es el famoso, este, ay se me fue ahorita el nombre. Ay, ahorita se los digo, es, este, me lo estuvieron pidiendo y el tejuino, el tejuino, el tejuino, es que estaba, el tejuino que se hace de masa, que la masa es después de moler el maíz, ¿no? Entonces el tejuino se come, se toma, se toma, porque no se come, se toma muchísimo aquí en este, en Guadalajara es donde más se toma y es muy fácil de hacer, nos pidieron la receta. Es, aquí ya entra otros ingredientes, pero la base es la masa de nixtamal, se deja la intemperie toda la noche, la tapas bien para que no tengas problemas y al otro día tienes que hacer con 3 litros de agua y un kilo de piloncino. Si yo, del chiquito, vamos a hacer un tipo atolito, un tipo, se puede decir como un té, ¿no? Y ahí le vamos a agregar la masa de nixtamal ya colada, que la masa la disolvimos en agua. Entonces le agregamos el piloncillo, los 3 litros de agua, le podemos poner la masa de nixtamal y lo dejamos que hierva, 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 hasta que se vea el fondo del caso. Después de eso lo dejamos que se enfríe, mucha gente lo deja de reposar 2, 3 días para que fermente y eso es lo que viene siendo el famoso tejuino. Se sirve con limones, sal y actualmente se pone con nieve de limón y también lo acompañan, delicioso. Así es que, bueno, tenemos aquí del 1 al 15, si son tan amables me pueden dar, es el maíz, exactamente, maíz, 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 es la base de nuestra alimentación. Del 1 al 15, dos números, porque nos vemos uno con el chat. El 4, el 4, Karina Gutiérrez, Karina, tienes que venir aquí a Radio Mujer por tu cortesía en Avenida Mariano Otero 3405. Otro, el 10, el 10, Trinidad García, ándale Trini, felicidades, eh, tienes que venir aquí. Y por el chat nos vamos con Nidia Núñez. Así es que, Nidia, tú también tienes que venir aquí y les vamos a, vas a dejar aquí tus tarjetas, ¿no? Dejamos las tarjetas y, este, recordarles, el domicilio es Donato Guerra, número 25, entre Pedro Moreno y Morelos, en el Centro Histórico de Guadalajara, y los teléfonos, 3613-1949 y 3613-0809. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, Nidia, Karina, déjame apuntar bien a Karina, porque Karina y Trinidad, Trini, son las, las personas que van a ir a desayunar ahí. ¿Cuánto tiempo les das para que vayan? ¿Qué te parece si les damos ocho días? Ocho días. ¿Te parece bien o tienes más tiempo? No, 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 está bien, está bien, ocho días tienen para ir y disfrutar ahí de un delicioso desayuno en la Fonda de San Miguel. Bueno, yo quiero darle las gracias a nuestras invitadas que vinieron en este día por la Asociación Gourmet de Jalisco, y créanme que la asociación estamos tratando de hacer cosas importantes para ustedes, sobre todo tenemos en mente una cosa que es, nada más andamos viendo cómo lo vamos a formar todo, queremos dar una clase o un curso de comida prehispánica con alimentos, es decir, no nada más la historia, sino cómo preparar, por ejemplo, la salsa que nos dio Lupita, cómo preparar el biclacoche, eso ya se los vamos a ir avisando y les diremos cuándo y en dónde va a ser, ¿no es así? Sí, 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 es algo muy importante que la labor que se está haciendo con Marujita como nuestra presidenta, Wendy, nuestra vicepresidenta y todas las demás que colaboramos es con mucho amor, el que rescatemos y el que nos sintamos muy orgullosos de ser jaliscienses y mexicanos y decir, no que quitemos a un lado la comida internacional, pero sí que quitemos la comida chatarra a un lado de nuestra dieta diaria de alimentos. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a nuestro equipo de Consasón, muchas gracias a todo el público que nos escucha lejos de aquí de Guadalajara y recordarles que, como siempre, vamos a estar pendientes de este tipo de comida para que ustedes puedan tener más bases y puedan cocinar cosas con ingredientes prehispánicos con la comida actual. Muchísimas gracias a las dos, muchas gracias, Wendy. Gracias, Marujita, gracias, y sé que nos quedaron muchas cosas sobre la mesa, el amaranto, todos los dulces, nos faltó muchísimo, pero bueno, es una promesa que más adelante estaríamos platicando con tu público. Claro, muchas gracias, Ana Luz. Un placer y gracias por estar aquí escuchándonos a todas tus radios. Bueno, como siempre, las dejamos con la doctora Alicia Soltero y les deseamos que tengan un día bien bonito y les mandamos un beso. Bye, bye. Y de mí, llorona, llorona.